Si nosotros nos rehusamos a compartir la Biblia, pues nos vamos a esconder simplemente en darle a la gente azúcar y miel. Pero la Biblia no es de esta manera. Leamos nada más el libro de Jeremías, de Amós, de Oseas, ¿no? Son puras profecías que son terribles para en contra de la nación de Israel y que a cualquier persona, ¿verdad?, podríamos decir, le hacen que se le caigan los calcetines. Así que vemos el capítulo 24 de Mateo, el capítulo 21 de Lucas, el capítulo 13 de Marcos, la primera y la segunda carta de los tesalonicenses, las cartas de Pedro, todas las cartas de los apóstoles y las de Jesucristo nos hablan de profecía, porque la Biblia es el espíritu de la profecía de Jesucristo. El final de los tiempos, el nuevo libro del doctor Armando Alduzin, ya está aquí. Cuando acabe la tribulación, realmente Cristo baja con nosotros en el mundo. Todos estos temas tan importantes los pude tratar de resumir en este libro para dar un poco de orientación a la iglesia de Jesucristo. El final de los tiempos, del doctor Armando Alduzin. Cuando estamos tratando de tener hambre y sed de la palabra de Dios y buscar qué es lo que está pasando y de qué forma los eventos a nuestro alrededor se relacionan con la Biblia, vamos a tener respuesta. ¿No esperes más? Adquiere el libro por Enlace Plus. Bueno, principalmente tenemos nosotros la caída de las democracias. A partir de 1945, pues Estados Unidos con Inglaterra y con Canadá y Estados Unidos, Canadá e Inglaterra ganan y con Rusia, aliados con Rusia, qué cosa más irónica, ganan la Segunda Guerra Mundial. Se hace lo que se llama la reunión o la conferencia de Bretton Woods en Estados Unidos para determinar qué moneda iba a poder subsistir para poder comprar los dólares. O sea, el modelo que gobernaría todas las monedas del mundo y a principios se sugirió la libre esterlina, pero finalmente ganó el dólar. Así que desde 1945 hasta el siglo XXI en que nos encontramos, el dólar ha sido la moneda para poder comprar dólares. Así que si alguna nación quiere comprar dólares, necesita convertir su moneda en dólares. Por lo cual Estados Unidos a través de esto se aprovechó y trató de inundar el mundo con dólares y ha llegado a un déficit o a una deuda de casi 33 trillones de dólares que actualmente el mundo va a tener que cobrárselos y va a provocar la caída económica de Estados Unidos. Y sin embargo, estas democracias funcionaron en libre mercado. Se demostró que el capitalismo es la mejor forma de gobierno, desgraciadamente por el abuso de muchas personas como todos los sistemas, repito, son defectuosos, no hay ninguno perfecto. Pero al entrar al siglo XXI, vemos nosotros que con la caída del comunismo, Estados Unidos se crece todavía y comienza a levantarse más poderosamente porque pues ya no hay comunistas, ya Rusia está vencida. Ahora seguimos con el capitalismo, con las democracias y nos encontramos con una sorpresa magistral en el siglo XXI cuando vemos ante nuestros propios ojos que las mismas democracias no han funcionado. Ahorita las democracias, yo le llamo las pseudo democracias que aparentemente existen son una fantochada, son una fanfarronada, son algo completamente ahora sí que podríamos decir cuestiones de circo. ¿Por qué? Porque pues los países que se dicen todavía democráticos de una forma escondida, de una forma hipócrita, no lo son. Ya que todo está comprado, están realmente poniendo a los candidatos que el gobierno anterior ha sostenido y la democracia ha sido derribada totalmente en el siglo XXI. Así que esta caída militar de Estados Unidos con la caída de la democracia y con la caída del capitalismo ha abierto el lugar para buscar, como dijimos anteriormente, ¿y ahora qué sigue? Pues vamos a tener que desenterrar el comunismo. Y ahora entra la China con un poder económico asombroso compitiendo con Estados Unidos. El presidente Trump vislumbró este poder y esta amenaza que venía comercial cuando ya China había invadido el mercado internacional con sus productos. Estados Unidos no lo podía permitir. Viene una guerra fría entre Estados Unidos y China durante el gobierno de Trump. Y ahora con el gobierno de Biden vemos nosotros que se acrecenta este poder porque al ver la debilidad del gobierno actual de China se ha crecido y está a punto de invadir la isla de Taiwán. Retando y desafiando abiertamente a los Estados Unidos después de que salieron de Afganistán al darse cuenta que tampoco pudo hacer nada en Ucrania y Estados Unidos Europa ya no confía en Estados Unidos En fin, todos estos cambios y estos eventos han transformado radicalmente nuestra manera de pensar la geopolítica y la misma escatología bíblica porque muchas cosas que creíamos que estaban en orden en el siglo pasado escatológicamente Dios nos muestra que hasta que no suceden los eventos no podemos realmente interpretar adecuadamente la palabra de Dios y el Medio Oriente continúa siendo una olla exprés donde los musulmanes no han perdido el sueño de poder levantar el imperio otomano turco que en 1923 los turcos derribaron los ingleses del 93, 23, perdón, del siglo pasado al 45 cuando nace Israel durante todo este tiempo se apoderó del Medio Oriente sacaron a los musulmanes pero los musulmanes no han perdido el sueño de volver a conquistar el Medio Oriente y lo vimos con el grupo terrorista de ISIS que quería establecer el califato finalmente así que estamos nosotros viendo un panorama internacional confuso, peligroso, amenazador de muchísima confusión en todas las disciplinas tanto escatológicas como civiles como filosóficas, como políticas, como científicas como genéticas y de cualquier disciplina académica que podamos mencionar estamos en un mundo que se encuentra verdaderamente en la orilla de un abismo y en medio de esto Pastor Alduzin está la iglesia entonces aquí en el documento que usted nos envía también hace un análisis un poquito acerca de esto de la iglesia y los gobiernos y errores, dice usted, de la iglesia cristiana ¿cómo barajar un poquito esto? ¿cómo lo visualiza usted Pastor Alduzin? Roger, cuando dice nos envía nos envía a todos la gente puede tener acceso no puede que nos lo mande a nosotros porque a mí es bueno hay muchas notas que a mucha gente le... muchas notas que de donde toma esto que sería bueno que la gente que le interesa estos temas pueda compartirlos con amigos pueda tenerlos ahí en su teléfono claro pues ahora verdad precisamente hay mucha gente que dice bueno es que toda la escatología y las profecías nos asusta y solamente predican cosas malas que va a suceder sin embargo si nosotros nos rehusamos a compartir la Biblia pues nos vamos a esconder simplemente en darle a la gente azúcar y miel pero la Biblia no es de esta manera vemos... leamos nada más el libro de Jeremías de Amós de Oseas son puras profecías que son terribles para en contra de la nación de Israel y que a cualquier persona ¿verdad? podríamos decir le hacen que se le caigan los calcetines así que vemos el capítulo 24 de Mateo el capítulo 21 de Lucas el capítulo 13 de Marcos la primera y la segunda carta de los tesalonicenses las cartas de Pedro todas las cartas de los apóstoles y las de Jesucristo nos hablan de profecía porque la Biblia es el espíritu de la profecía de Jesucristo así que no es para asustar no estamos predicando malas noticias estamos dándole al mundo a conocer la perspectiva desde el cielo desde la perspectiva divina de cómo se encuentra el mundo para que nos preparemos para que cobremos conciencia de que esta vida no es todo de que vamos como peregrinos nada más de que sobre todas las cosas en medio de nuestra confusión que también hay teológica y escatológica etcétera, etcétera recordemos que el amor entre nosotros es lo más importante porque si yo hablara lenguas y tengo todo el conocimiento y tal la teología y siento que yo tengo la razón y no tengo amor soy como símbolo que retiñe así que no perdamos de vista que debemos amarnos como cristianos a pesar de diferencias que no son esenciales en la salvación que todas las denominaciones tienen algo de bueno que aportar al cuerpo de Cristo que debemos soportarnos y recibirnos tal como nosotros lo somos que muchos pueden estar equivocados y no estar de acuerdo contigo pero el amor es lo más importante entre nosotros amados santos de Dios así que somos la luz y en medio de estas tinieblas una vez que predicamos y mostramos la condición del mundo pues tiene que provocar una reacción en el mundo para que digan ¿qué hacemos ante esta situación? porque sí, es bueno que te asustes y es bueno que tengas temor y que sepas que estás próximo enfrentarte al juicio de Dios y que si tú te mueres en tus pecados te condenas eternamente en el infierno pero si le estamos predicando puro dulce y chocolate y azúcar y miel a la gente pues ¿cómo va a tener la gente una motivación para poder arrepentirse sentirse pecadores delante de Dios? y sobre todo la necesidad profunda de saber que necesitamos a Dios sobre todas las cosas en nuestra vida en esa línea ¿verdad? de cuál debe ser la participación nuestra ¿qué errores puede cometer la iglesia en involucrarse en el activismo político? usted mencionaba eso anteriormente y me gustaría saber lo que piensa claro, existe actualmente un vacío tremendo lo sabemos de liderazgo político si nosotros examinamos analizamos o leemos la vida sin mencionar nombres de los principales gobernantes en el mundo creo que la mayoría estoy hablando más del 90% de los gobernantes actualmente en el mundo están completa y totalmente confundidos en su manera de gobernar en poder decidir qué sistema es el mejor principalmente en el área moral y ética de la familia es que es el bastión de una sociedad el matrimonio es la institución más santa y más sagrada que Dios ha establecido y es la familia la que forma las sociedades y cuando el cristiano trata de involucrarse pues en protestas y vamos a salir a la calle y a decir esto y a decir aquello pues estamos olvidándonos que es la predicación de la palabra de Dios y nuestro testimonio personal con nuestra familia en tu trabajo en la escuela lo que realmente puede impactar y cambiar una sociedad pues estamos confundiendo verdad porque no es con espada ni con ejército es con mi espíritu dice el señor las armas y los instrumentos y los métodos humanos de protestas o de que un líder espiritual quiera ser presidente de la república para tratar de cambiar el país son completamente errores gravísimos de olvidarnos cuál es principalmente el centro de nuestro mensaje que es que Jesucristo fue muerto fue enterrado resucitado a los tres días y que Dios nos ofrece el perdón de nuestros pecados por causa de lo que él hizo en la cruz hace dos mil años este es el mensaje y este mensaje es locura a los que se pierden pero es el poder de Dios es lo que Dios encerró en este mensaje que aparentemente no tiene un gran significado pero que contiene espiritualmente el poder de transformar la vida humana estoy con usted cien por ciento en lo que acaba de decir pero yo no puedo llegar a un partido político o a una diputación o a un ser ministro o presidente de un país cuando mi motivación es voy a ir para evangelizar o lo voy a hacer porque quiero evangelizar yo no creo que esa sea la motivación no quiere decir que alguien que estudie economía no pueda aspirar a ser ministro de economía en un país donde si tiene la educación la formación el conocimiento la sabiduría y él sabe que le puede hacer bien al país porque no aspirar a eso o no debe aspirar a eso claro que bueno esta aclaración porque es importante ya que cuando hablamos de no involucrarse en la política estoy hablando de los líderes espirituales en otra parte en otra de otra forma los pastores un pastor no puede creer que meterse a la política para ser diputado o senador va a influir más que su púlpito y dejar su iglesia y sus ovejas sin embargo las personas seculares un cristiano común y corriente que no es pastor que no es un líder espiritual los motivamos claro y ojalá que puedas ser algún día diputado senador y llegar a estos lugares donde tú puedas con tu testimonio dar el mensaje del evangelio de Jesucristo y los cristianos deben buscar ahora sí que sin ningún lugar dudas un puesto político para poder con la motivación no es el poder ni el dinero los motivos solamente los conoce Dios pero si un cristiano que no es un pastor que no es un líder espiritual anhela una diputación una senaduría o una presidencia para poder realmente llevar el evangelio y poder influir ¿verdad? bienvenido Dios te bendiga y oramos por tu vida recuerdo doctor Aldo sin ahora que usted menciona eso a Mike Fence en un desayuno de estos pastorales ¿verdad? que participan ahí en los Estados Unidos que son ya tradicionales que él dijo que en los púlpitos hablándole a los pastores él siendo un político muy connotado dice desde sus púlpitos ustedes impactan a más personas cada domingo lo que podemos hacer nosotros durante un gobierno porque son cuatro años ocho años máximo dice pero ustedes siguen impactando más vidas desde los púlpitos ¿verdad? pero y en cuanto a esto que un papel digamos como el de un Daniel allá en Babilonia o el de un José inserto allá en medio de Egipto ¿verdad? porque es cierto que uno no es que va a llegar ahí a agarrar la Biblia y decir esta debe ser la constitución política del país pero esa sabiduría que Dios le tiene que dar creo que usted apunta muy bien doctor Alduzin hay que orar para que se levanten ministros que por lo menos tengan esa conciencia ¿verdad? cuando digo ministros hablo de políticos ¿verdad? con la conciencia de Dios por lo menos para que busquen la sabiduría de Dios y sepan lo que es bueno para todos sin tener que imponer una ideología religiosa digamos si se puede hablar así claro claro en el antiguo testamento vemos que había profetas había sacerdotes y había reyes en esas tres instituciones establecidas por Dios ¿cuál era la función de los que en el hebreo son los profetas? era era concientizar la conciencia de los reyes de los magistrados y decirles como Juan el Bautista le dijo Herodes no te es lícito andar y tener relaciones con la con la esposa de tu hermano entonces nosotros somos la conciencia tenemos que hablar contra el aborto tenemos que hablar con todas estas cosas públicamente ¿verdad? pero sin como líderes espirituales me refiero otra vez pero sin meternos al ambiente político y llegar al grado de dejar la iglesia para inmiscuirnos en ese terreno que realmente es mucho más influenciable el terreno que tenemos como ministros de Dios en la iglesia que como los políticos entonces José ¿verdad? pues no era pastor Daniel tampoco fueron hombres que fueron introducidos por Dios como Daniel dentro de Babilonia José dentro de Egipto y de qué manera influenciaron y necesitamos José necesitamos Danieles en esta época muchos hombres que aunque no sean pastores cristianos que tengan convicciones profundas que amen a Dios que sean apasionados por la verdad y que puedan dentro del ambiente político donde ellos se están desenvolviendo dar testimonio de la grandeza del amor de Cristo en la cruz hola ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido ¡Suscríbete al canal!